¡Suscríbete al canal! Pues son, vienen siendo un reto realmente para cada una de nosotras Pues la verdad es que es un recién nacido, es una escuela Tanto, incluso para nosotros los mismos pediatras, ¿no? Así que es un reto y es una experiencia maravillosa Creo que tú y yo la estamos viviendo en este momento Exactamente Y vamos a comenzar con el primer cuidado Tengo acá al bebé Y hay algo que siempre nos genera curiosidad Y es la cabeza La forma de la cabeza ¿Será que es la correcta? ¿Será que si al acostarlo boca arriba se va a aplanar la parte de atrás? Y hay muchas inquietudes con respecto a esto Pero ¿qué le podemos decir a las mamás y papás? Bueno, entonces la idea es la siguiente Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un recién nacido Siempre, pues de pronto todos han escuchado algo que es la mullerita No es la mullerita, se llama fontanela Entonces la idea es que los niños nacen con unos espacios dentro de su cráneo Que la idea es que permiten que siga creciendo y expandiendo el cerebro Para que obviamente se desarrolle toda la parte del sistema nervioso central Eso es importante que los papás lo tengan en cuenta Porque esa sensación como blandita que tienen aquí Y en otras partes de la cabecita que son cinco en total La idea es que, bueno, obviamente se asocian a eso ¿Qué pasa con eso? Si tú tienes esos espacios, es decir, que no son huesos Sino que obviamente se van a oscificar con el tiempo O se van a cerrar con el tiempo Perdón, la idea es que si tú mantienes a un niño en una sola posición El bebé, la cabecita puede moldearse Entonces se puede aplanar y se genera algo que se llama plagiocefalia Entonces la idea en estos casos es que obviamente Tratemos de que el niño no duerma en una sola posición Y podemos utilizar los cojines que son para los niños efectivamente Que son como un huequito en el centro Que son específicos para que el bebecito al hacer esto No quede exclusivamente durmiendo hacia un lado o hacia el otro Y la cabecita no sufra de esto La cabecita se puede lavar normal Se le puede aplicar shampoo a medida que va pasando el tiempo Igual uno va midiendo perímetros de fálico y todo Pero importante tener en cuenta para todos los papás Una cosa fundamental y es que la fontanela Esta no se debe sentir abombada O sea, es decir, que usted la sienta hacia arriba Como un huevo o hacia abajo hundida Si esas dos cosas se manifiestan Deben consultar inmediatamente para valoración Muy bien, ahí tenemos el primer Despejando ese primer cuidado Además que dicen que también se está forrando Pues se está terminando de formar, perdón Los huesos del cráneo para que el bebé pues tenga ya finalmente El tamaño de su cabeza Sí señora Hay algo que quiero saber y es en qué momento yo tampoco pues puedo llegar a dudar De que algo está mal ¿Por qué? Porque hay bebés que tienen la cabeza muy grande Y uno dice está como más grande que el cuerpo La idea es que inicialmente y para todos es claro que la cabecita es más grande que el cuerpecito Incluso por eso cuando uno va a tener un parto vaginal La medición se hace es con el diámetro de la cabecita Dice si pasa la cabeza pasa el cuerpecito Entonces normalmente la cabecita es la superficie más grande Pero hay que tener en cuenta Que apenas a uno le hacen una medición de perímetro cefálico Si este va creciendo en el tiempo de forma normal Que son unos percentiles que nosotros manejamos en la consulta pediátrica Nosotros mismos vamos a indicar la toma de exámenes como ecografía transcontanelar O resonancia si se requieren casos especiales para buscar si hay anomalías en sistema nervioso central ¿Qué otras cosas nos pueden decir a nosotros? O uno le puede decir a un papito Oiga, esté pendiente si llega a encontrar esto Entonces, si usted ve que su niño por ejemplo tiene una alteración en la parte neurológica Es decir, que usted vea por ejemplo que presenta movimientos anormales, persistentes Que no conecta, o sea que no tiene un neurodesarrollo adecuado Pues sí es importante efectivamente consultar inmediatamente al pediatra Para hacer una valoración integral Y definir si se requiere este tipo de imágenes y estudios complementarios Listo, muy bien, vámonos con la segunda Y es el acné miliar Es una de las cosas más, o sea, casi todos los bebés Yo creo que en un 95 o 99% lo tienen Entonces hay que tener en cuenta algo El bebé estaba dentro de nosotras, las mamitas Las mamitas tenemos obviamente para poder mantenernos embarazadas Tenemos que tener unos flujos metabólicos y hormonales Que hacen que se mantenga el embarazo Entonces en ese caso la idea es que ese tipo de influencia hormonal Puede hacer que los niños tengan lesiones Desde el acné miliar que estamos mirando Hasta otro tipo de lesiones Que obviamente pues son lesiones benignas No requieren ningún tratamiento adicional Diferentes obviamente a que hidrates bien a tu bebé Utilices un jabón de pH neutro Ropa de algodón blanca principalmente Lo hace es por lo menos dos veces al día Por el calor que aumenta este tipo de lesiones Pero realmente no corresponde a ninguna cosa maligna en el bebé Muy bien, así que no se afane No se preocupe tanto Además que con el tiempo también van desapareciendo Vámonos con la tercera Y es sobre aquellas manchas rojas Que también comienzan por todo el cuerpo a aparecer Y uno dice, Dios mío, tiene alergia ¿Qué le pasó? Lo cogí muy duro, lo lastimé ¿Y qué? Finalmente termina haciendo esas manchas Lo que tú tienes ahí es una mancha ya por presiones diferentes Si me entiendes, esa manchita que tiene en la cara Es una mancha vinoporto A veces que son, digamos, lesiones congénitas Pueden asociarse incluso a lesiones vasculares congénitas Y sí es muy importante que si nuestros hijos Tienen algún tipo de lesión de estas características Sean valorados inmediatamente por el pediatra ¿Por qué? Porque nos toca identificar Si corresponde una lesión vascular O una lesión netamente dermatológica Definir el tratamiento Y definir si se requieren estudios complementarios Porque si esas lesiones corresponden Por ejemplo, la mangioma O las lesiones vasculares Hay que buscar que Como haya fuera manifestaciones Mirar si adentro Si ese manervio central O en alguna parte del cuerpo Hay otras lesiones Muy bien, vámonos con La tercera Y son las descamaciones Que eso tampoco No había escuchado el término como tal Pero mi bebé sí pasó por esto Entonces la idea Laura Es que los bebés siempre Cuando están dentro del útero materno Están en un líquido Y cuando ellos salen Salen al aire Es decir que salen A un ambiente seco Y frío Entonces Casi todos los bebés 99% Más o menos En las siguientes tres semanas Después del nacimiento Van a descamar toda su piel Y es normal No quiere decir Que el niño Este presentando alguna anomalía Ahí estamos viendo Una fotito muy bonita Y la idea es que el gordito Obviamente nosotros Le exponemos al sol Le exponemos a agua Le empezamos a exponer A otras sustancias Y su pielecita Se va cambiando Porque se modificó El ambiente En donde estaba De líquido a aire Muy bien Y cerramos con Vámonos con el quinto Cuidado Ya en todo el bebé Que a veces uno dice Es que mi bebé llora mucho ¿Qué voy a hacer? Yo ya le di de comer Yo ya lo arrullé Ya le cambié el pañal Ya le revisé la ropa Y sigue y sigue Y sigue llorando Bueno entonces Una de las cosas Que quiero decir En este momento Y que me ha parecido Como muy importante Sobre todo en esta fase Que también vivo como mamá Es que De pronto a veces Escuchamos mucho El hecho de que no Que no lo acostumbre A los brazos Que no sé qué No Entonces Papá y mamá Un niño llora Y necesita nuestra atención Él no se acostumbra A los brazos Esas son manifestaciones De amor Y si tú lo atiendes Le estás demostrando Que tú eres la figura Que garantiza seguridad En tu hijo Y atención Entonces No es que se acostumbre Los brazos Por favor Entonces Si un niño está llorando Hay que revisarlo Hay que tenerlo Hay que acariciarlo Hay que consentirlo Y hay que mirar Qué le pasa Como dijo Laura Claro Mirar si se requiere Alimentación Si se requiere cambiar Si está muy acalorado Porque a veces A veces los papás Les ponen Y les ponen cobijas Y el niño Mejor dicho Se pone Se le sube la temperatura No porque tenga fiebre Pero porque obviamente Se le pone exceso de ropa Y también por eso pueden llorar Pero uno de los motivos principales Para que efectivamente Un niño llore Incansablemente Que duran casi una hora Llorando desesperantes Que los papás A veces salen corriendo A las urgencias Es el cólico del lactante Entonces Por eso es importante Que todos los papitos Reciban una atención Por pediatría Tanto prenatal Antes de tener a su hijo Como en las primeras semanas Para poderles explicar Qué cosas deben hacer Para poder hacer Una adecuada atención De su hijo Todas estas medidas Se llaman Policultural recién nacido Y son fundamentales Y ninguno de nosotros No se ha aprendido Eso se aprende Con la experiencia Con la práctica Y con los hijos La verdad Entonces la idea Es que podamos acceder A esas valoraciones El cólico del lactante Es de los llantos Más desesperantes Para un padre Y de los cuales Los hacen realmente Llegar a un servicio Y urgencias Hay que tener en cuenta Que el intestino Del niño No nace totalmente maduro Como obviamente El de nosotros Los adultos Él va haciendo una adaptación Se va colonizando Con el tiempo Los primeros tres meses Es donde más frecuentemente Vamos a ver esta patología Y es importante Saber obviamente Una técnica adecuada De lactancia materna exclusiva Que es lo que nos propone La organización mundial Lactancia materna exclusiva Libre de manda En los primeros seis meses Pero si se requiere Por algún motivo Una alimentación complementaria Se debe una adecuada Alimentación Con una leche De fórmula adecuada Y evaluar Solamente ese llanto Que se caracteriza Para más o menos Veinte minutos Incansable Y que mejora Con las maniobras Que uno les explica Para sacar gases Y este tipo de cosas O si requiere Otros estudios especiales Y corresponde a algo diferente Pasé por todas esas Este fin de semana Vi también a una prima Pasando por este tema Y es que finalmente Si a uno le dicen No, es que al bebé Hay que darle cada dos horas comida Pero resulta que mi bebé Me la está pidiendo Cada media hora Pues déle cada media hora Aprende a conocer A comunicarse Porque hablamos De la libre demanda Que tú mencionabas Y pues el bebé Es el que manda En ese momento Claro, inicialmente Ellos tienen un estómago Muy pequeño El estómago de los niños Es el tamaño de la mano Que es chiquitico O sea Entonces la idea es Que imagínense El vaciamiento gástrico De un bebecito De esos es cada 30 minutos Una hora Por eso ellos quieren Estar lactando La mayoría de tiempo Y no quiere decir Que se esté acostumbrando Al seno Entonces eso es algo Que les quiero decir Porque me ha llamado La atención Es algo cultural Comprensible en el tiempo De que por ejemplo Habían mamitas Que tenían que estar a cargo Del hogar De todas las cositas Ahora las mamitas Tienen que salir a trabajar Y sus bebés Muchas veces Tienen que quedar cuidados Bajo otras personas Pero la idea es Que el bebé con eso Lo que está pidiendo Es oiga Póngame atención Revíseme Míreme qué me está pasando Quiero en este momento Que me cambie Me consienta Me quite esta ropa Porque ese tipo De cosas es fundamental Y eso es algo Que uno aprende A medida que uno va Conviviendo Y aprendiendo de eso Muy bien Yo acá me quedo Con este bebecito Gracias doctora Angélica Por estar con nosotros Y despejar estas dudas Bueno Laura Que estén muy bien Feliz día